Con un clave grana sangrando en la boca Con una varita de mimbre en la mano Por una vereda que llega hasta el río Iba Antonio Vargas, heredia gitano Entre los naranjos la luna lunera Ponía en su frente su luz de azar Y cuando apuntaron los claros del día Llevaba reflejo del verde olivar Antonio Vargas, heredia Flo de la raza calé Callejo eres mimbre de tus manos Y de tu boca el clave Y de tu boca el clave De Puente Genia Lucena De Loja Venamejí De Puente Genia Lucena De Loja Venamejí La Mosita de Sierra Morena Se mueren de pena Llorando por ti Antonio Vargas, heredia Se mueren de pena Llorando por ti Era Antonio Vargas, heredia gitano El más arrogante y mejor plantao Y por los contornos de Sierra Morena No lo hubo más bueno, más guapo ni honrao Pero por corpita de una hembra gitana Su faca en el pecho De un hombre se hundió Los celos malditos Nublaron sus ojos Y preso en la trena de rabia lloró Antonio Vargas, heredia Flo de la raza calé Callejo, eres mimbre de tus manos Y de tu boca el clave Y de tu boca el clave De Puente Genia Lucena De Loja Venamejí De Puente Genia Lucena De Loja Venamejí La Mosita de Sierra Morena Se mueren de pena Llorando por ti Antonio Vargas, heredia Se mueren de pena Llorando por ti